Hola, hola, Rosmarie Tapia, para comentarles el libro de la semana. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué leer? Semanalmente, a menos que tenga mucho trabajo, yo trato de hacer una recomendación de lectura. Conocí a la autora de Adni Pinate a través del internet, somos amigas virtuales. En época de pandemia hemos hecho muchas amistades virtuales. Me dijo que había publicado su primer libro. Yo suelo leer el primer libro de los escritores. Yo sé el gran esfuerzo que es sacar el primer libro. Adni Pinate López es venezolana. Ella dice que hija adoptiva de Panamá, qué bueno. Es analista política especialista en el área electoral. Publicó su primer libro, Los cuentos de la bruja verde, en un proceso de autopublicación. Los cuentos de la bruja verde, lo considero una novela breve para niños y jóvenes, incluso para adultos. Para aquellos adultos que no hemos perdido la comunicación con ese niño interior. Para nosotros también. Cuando se pierde la comunicación con el niño interior, nos preocupa el ayer y nos atormentamos por el mañana. Los niños tienen la capacidad de vivir el aquí y el ahora. Los personajes están bien definidos. Lo que se llama personajes redondos. Los diálogos pertinentes. Las escenas bien logradas. A través de metáforas. Se destacan valores que tanto necesitan los niños y los jóvenes en nuestra sociedad. Aniquilada por el consumismo. Y por una visión superficial de los problemas que afligen a la familia. Este libro tiene dos lecturas. Una de aventura para los niños más pequeños. Y otra profunda, donde los mayores procuramos ser mejores seres humanos. Construir un mundo que no ponga únicamente la mirada en las apariencias, sino en lo esencial del ser humano. Su espiritualidad. Por esa razón recomiendo esta lectura para niños, jóvenes y adultos. Los cuentos de la bruja verde. De Alni Pinate López. Gracias.